Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Ya llegamos a la hermosa ciudad de Huehuetenango. Ahí adelante va nuestro guía, que es el hermano anfitrión de este lugar. Vamos ya con rumbo a la iglesia. Aquí estamos en Huehuetenango. Allá en el fondo tenemos la sierra de los Cuchumatanes. Y bueno, gracias a Dios, pues llegamos con bendición. Ya después de unas horas de largo camino. Y bueno, vamos a estar predicando hoy aquí en Huehuetenango. Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por sus comentarios en el video anterior. Que la paz de Dios siga en sus corazones. Vamos a seguir el camino. Gracias. 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 Gracias.